Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. En Troyanos, creamos uniformes de trabajo seguros y resistentes, con telas importadas, antifluidos, para el área de la salud, gastronómica y administrativa. Ubícanos en Miguel León Prado, 674 Santiago, o escríbenos a ventas arroba troyanos punto cl y visita nuestra página web www.troyanos.cl ¡Troyanos Uniformes! ¡Somos más que un uniforme! ¡Somos tu escudo protector! Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea, por Radio Lab Chile punto CL. Muy buenos días, amigos y amigas. Ya comenzamos con un nuevo capítulo más de Emprendedores en Línea, acá en Radio Lab Chile. Me había desaparecido un ratito, estuve el lunes fuera, pero ya estoy de vuelta. Buenos días, Fernando, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué te pasó el lunes? No, andaba llevando a mi mamita al doctor. ¿Y cómo está ella? Está mejor. Mejor, así que hoy día sí podemos decir que es como día lunes. Hoy día es como día lunes. Sí, estamos todos relativamente muertos por dentro. Sí, han sido unas semanas bastante agotadoras. Intensas. Sí, intensas, sí. Hoy se cumplen 40 días. Hoy se cumplen 40 días. Cuarentena. ¿Y yo cumplo cuánto acá? Ah, no sé. No, pues ahí en el trono. En el trono. Una semana y media. Claro. Una semana y media. Bueno, en fin. Hay que seguir dándole nomás. Señoras y señores, estamos muy contentos el día de hoy porque nos visita acá en el estudio nuestro auspiciador, los que han confiado acá en el programa, en nuestra radio. Y tenemos a Isabel Troyanos de Uniformes Troyanos. Aquí le damos la bienvenida. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Más cerquita del micrófono, Isabel. Muy bien, muchas gracias, Michael. ¿Bien? ¿Cómo día lunes también? No, no, ya martes, martes. Ah, ya martes. Ya martes. Más reventado todavía. Sí. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de lo que ha sido este último tiempo con Uniformes Troyanos, ¿cierto? Vamos a estar comentando unas promos que hay. Me imagino que hay novedades también. Sí, sí. Hay novedades de productos. De las nuevas, sí. De las nuevas, ¿cierto? Y también dentro de un ratito vamos a tener un contacto telefónico con Cercotec. Súper. Que nos va a hablar sobre los catastros, ¿cierto? Que han salido ya y los subsidios que le van a dar a los emprendedores o a las pymes afectadas con el estallido social. Así que vamos a tener un programa bien interesante. Y partamos primero que todo por Troyanos. Vamos a ver en qué está Troyanos, cómo le ha ido. Bueno, con toda esta contingencia me imagino que algo ha golpeado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, siempre teniendo mucha fe en que esto se va a recuperar. La fe puesta en que vamos a salir adelante. No solo nuestra pyme, sino muchas de las pymes que están afectadas. A no ser, digamos, haber sido directamente afectados por la, digamos, por saqueos o cosas directas, sí se nos ha visto afectada lo que es el flujo de venta, ¿no? Lo que es la caja. Exacto. Lo que han sido los pagos, se han demorado, se han atrasado. Y así mismo uno también se va atrasando. Exacto, lamentablemente una cadena. Sí. Sí, entonces, lamentablemente como otras pymes nos ha tocado bajar costos, decirle a personas que estaban de pronto con nosotros, ya no podemos más. Y eso ha sido lo más duro, yo creo que es. Es doloroso, ¿no? Sí, 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 pero confiando en que ha sido, hemos ido dando pasos, tratando de que se ubiquen en otras partes o dándoles posibilidad de que, o sea, como que se han ido, pero como que han enganchado fácil en otras partes. Entonces, como que eso también a uno lo tranquiliza un poco, pero es triste, es triste tener que tomar decisiones cuando se han encontrado personas buenas, personas que uno confía, que te han ayudado a crecer en la primera parte y dejarlos ir. También uno sabe que hay una persona muy buena y que igual también tiene que seguir subsistiendo y viendo por lo suyo. Exacto. Porque cuando, bueno, Troiano, estábamos bien con Troiano. Sí, súper bien. ¿Para qué estábamos con cosas? Si estábamos bien, estábamos expandiendo bastante. De pronto pasa todo esto que, bueno, ya todos conocemos de qué se trata y no podemos decir que no estamos de acuerdo, sino que lamentablemente trae un daño colateral. Y de pronto, pum, se vende un día para otro con los efectos de este estallido que lamentablemente ha afectado a miles de emprendedores y de pymes acá en Santiago. De hecho, por eso vamos a hablar más ratito con Mauricio y yo aquí, los vamos a contactar. Él nos va a contar ahí cuáles son las medidas, ¿cierto? Yo tengo varias anotadas, pero vamos a ver. Cuéntame, novedades. ¿Qué novedades tiene? Porque me imagino que en tiempos de crisis hay que echar a volar la creatividad. Y hay que empezar a buscar nuevos horizontes. Claro que sí. Y uno de ellos, bueno, primero que llegó una tela estampada nueva. Ya. Nosotros, bueno, las personas que nos siguen y las personas que nos compran saben que nos trabajamos con Lafayette, es una marca colombiana. Es la mejor tela, no es porque sea de mi país ni porque tenga ahí vínculos sentimentales con esta tela, pero la verdad es que es la mejor tela. Confío tanto en esta tela que yo te puedo decir, hay una prenda, no sé, hay un dato de una tela que es licrada, ¿sí? Ya. Y la tela licrada o las telas que venden en uniforme se rompen, ¿sí? O se motosean o sobre todo lo que es en la pierna. O sea, tienen un triste morir las telas de un uniforme. Sí, 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 sí. O se rasgan aquí en los costados. Como que se apolillan, así como que quedan como una gaza. Sí. Y esas telas son muy resistentes. O sea, yo te puedo decir que uno dice dos años para el uniforme, un uniforme impecable, un uniforme que no se te destiña, que no se te decolora. O sea, yo tengo uniformes de la universidad, o sea, con los que yo partí la universidad hace más de diez años. Entonces, un poquito más. Pero, ¿qué te digo? Y los tengo. O sea, son uniformes que uno al ojo cerrado los recomienda y las telas son maravillosas. Hay dos telas que me encantan, que son de las nuevas colecciones que han llegado. No sé si se puede admirar en... Sí, se puede. Hay que mostrarlo ahí a la cámara. A la cámara. Ya, déjame mirar. Bueno, no sé. ¿A dónde? ¿A cuál cámara, Fernando? De momento la de frente o un momento. Ya, perfecto. Entonces, hay varios diseños, ¿sí? A ver si se pueden ver bien. Ahí están acomodando la otra. Ya, pero ahí hay un diseño, por ejemplo, de hartos niñitos. Claro. Que eso es como para alguien que trabaja en la parte infantil. Para el jardín. Para los colegios. Acá también está en el mismo fondo azul. Este rojo se usa para combinación. Algunas personas, algunas matronas, quieren su clásico rojo entero. Sí. No hay problema. Pero ahí han habido matronas que han confiado en los diseños. En los diseños, exacto. Porque no es fácil cambiar el liso total a ponerle diseños. Entonces, hay personas que sí, que han confiado y se les ha puesto el diseño. Este, todos estos son antifluidos. Ya. Que son antifluidos de matemáticas, de perritos, para la parte veterinaria. La profe de matemática, un delantal así, que entretenido. Oye, y así, con ese estampado le quitáis un poco ese, esa como... Estigma. Estigma de la profe de matemática que te va a hacer sufrir. Claro. Y bueno, y así, hay otros diseños. Yo te quería mostrar uno especialmente. ¿Mi cuña es profe de matemática? ¿Sí? Sí. Ahí le puedes decir que se haga... Se haga un delantal. Sí. Que no dé miedo. Que no dé pánico. Claro. Así, estos diseños, por ejemplo, los tenemos disponibles. Este lo tenemos disponible. Perfecto. Este, que es súper bonito. Son como una especie de mandalas. Sí. Es muy bonito. O sea, son diseños a todo color. Sí. Y súper bien estampado, que está... No, es maravilloso. Claro, se nota que la calidad del estampado es buena. Es súper rico. Ese también lo tenemos disponible. Mira, para la pediatría, por ejemplo. Ajá. Para el sector de pediatría, una técnico paramédico, una enfermera, una doctora, podrían perfectamente usar ese mismo diseño. Y ahí, este era el que te quería mostrar. Este. ¿Cuál? El de unicornios. Ah, están de moda los unicornios. Ahora, mira, ahora a esa cámara. Ahora, apuntar ahí. Ya, Fernanda, ahora sí. Están de moda los unicornios ahora. Sí, son súper lindos. Y ese es como el oscuro que tenemos. Y se me escapa el otro. No, espérame. Se me está escapando. Y el otro, que también es súper bonito, que es de monitos. No te me escondas. ¿Ese es de dientes? Este. Ese también lo tenemos. Perfecto. Deja que yo no lo alcanzo a ver bien de acá. Mira. Son como caballitos. Caballitos de estos de madera donde uno se balancea. Ahora, mira, este, por ejemplo, para veterinarios. Claro. Para perritos. O sea, por diseño no nos quedamos. No. Para nada. Habría sí que atreverse a usarlos. O sea, porque, como te digo, el público es bien... Los profesionales igual están como más dispuestos, ¿ah? Sí. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? En lo particular. Por ejemplo, nuestra última compra que fue en la clínica Sierra... ¿Se puede decir? Sí, sí. Por favor. En la clínica Sierra Bella y en Santa Rosa. La parte de neo les apostaron a los monitos que te mostré. A los unicornios. Ah, ya, dale. Entonces, tenemos ahí nuestras neo vestidas con estos lindos uniformes. Y fíjate que en estos casos, por ejemplo, neonatología y lugares, departamentos de ese tipo en los hospitales, produce un efecto bastante positivo en los niños, sobre todo. Claro. Es increíble, pero cuando la pediatra o la especialista llega con alguna cosa de monitos, cambia... Da gusto. Sí, los niños cambian automáticamente sus chiles. Sí. Bueno, mi señora usa troyano, y a ella lo que le gusta es que es liviano. Sí. Es liviano, no es duro, porque hay uniformes que son horriblemente duros. No, y que como son poliéster, o sea, los nuestros son poliéster, pero es un poliéster tratado, es un poliéster que no causa esa fatiga y ese calor, porque hay gente que dice, yo lo siento muy plástico, y es nuestro poliéster no es así. Y anda como que anda todo el día pegado así. Sí, y si suda es súper incómodo, la mancha de sudor ahí, no, pero con este no. Sí, es súper amigable, súper rico. Bien, entonces estamos en eso con los uniformes troyanos de momento, porque hay mucho más que contar. Queremos ver, quiero saludar a la gente de Instagram primero, está K100, ¿quién será K100? Que dice, por arriba leí que decía, qué mujer tan bella la que está ahí. Ay, gracias. Herramientas de Mariel, que también se había conectado, nos había saludado. Tenemos a Nati Vázquez y a Ibaseta Saldívar, a mi primo. Primo, un abrazo, ayer no te alcanzé a contestar, se me hizo tarde, así que te llamo hoy para saber cómo estás. Oye, y... No se escucha, dice. No, es tu marido, ¿cierto? Sí. Él nunca escucha. Hermoso, un bechito. ¿Cuánto llevas con él? Ya estamos para siete años. ¿Y te das cuenta que nunca escucha? Yo lo conozco hace más. Hace más, sí. Hace más, sí, bastante más. Oye, y... Bueno, yo el otro día fui a la tienda. ¿Te acuerdas que fui a la tienda y estoy revisando y nos mostró y te voy a hacer... Te voy a preguntar respecto a eso, así que... Fernando, ¿cómo estamos para...? Bien, ¿y tú? Dígame, dígame. ¿Te escucho? Me dijiste dos veces. ¿Cómo estamos para hacer contacto telefónico? Bien, bien, súper bien. Hagamos el contacto de inmediato, entonces. Ya, perfecto. Vamos a hacer el contacto porque queremos saber cómo van el tema de los subsidios y la entrega, porque se va a hacer un segundo catastro también de las pymes. Claro. Entonces queremos, para salir de dudas y conocer un poquito más, vamos a poder consultar y preguntar lo que queramos. Súper. Así que... Para ti, en la calle, espérame. ¿Aló? Aló, buenos días. Buen día. ¿Con Mauricio Ulloa? Sí, con él. Hola, con Mike y Libarceta, acá de Emprendedores en Línea de Radio Lab Chile. Hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Vamos a partir al tiro, no? Sí, estamos al aire ya. Ah, ok. Ya, parece que lo pillamos de sorpresa. Fernando, no preparó el invitado antes. Espérame, espérame. Sí, salvo una oficina a isla. Para escuchar mejor. Perfecto. Bien, mientras tanto a la gente le comentamos que estamos en un contacto telefónico con Mauricio Ulloa, gerente de programas de Cercotec, y nos va a hablar un poquito de lo que son los subsidios, ¿cierto? Para las pymes afectadas y los programas que se están realizando en este momento por parte de Cercotec para ayudar a todos los emprendedores. Mauricio, ahora sí, buen día. Muy buen día. Muy buen día también a todos los auditores y esperando que tengan un lindo día y una linda semana. Y esperemos que todos los auditores que tengan pymes salgamos adelante con grandes ventas ya enfrentadas a diciembre, que sabemos que es uno de los meses donde las ventas son significativas. Así que, buen día para todos. Muy bien. Mauricio, bueno, ya estaba más que sabido. Las pymes lo han pasado pésimo este último tiempo. En estos 40 días, lo que habían construido en años, a muchos se les fue, pero al suelo de forma directa. Sin embargo, ustedes como Cercotec han tomado medidas y han hecho todo lo posible para poder ayudar a estas pymes. Cuéntanos un poquito en qué está Cercotec y qué es lo que está ofreciendo y entregando en este momento a las pymes en cuanto a lo que es capacitación y todo eso. Mira, yo te voy a hacer un marco un poquito más grande. El Ministerio de Economía implementó un catástrofe durante los últimos días de octubre donde las pymes se podían inscribir y decir, bueno, yo fui afectada en mi infraestructura, fui afectada, tuve daño en mi maquinaria o tuve algún evento con mi mercadería. Perfecto. Entonces, se catastraba en estos tres ámbitos, las personas se inscribían y luego, en base a ese catástrofe que se inscribieron alrededor de 6.700 personas, nosotros vamos filtrando y vamos viendo quiénes recibieron daño. Y llegamos a un catástrofe final de más o menos 2.700 empresas a las cuales vamos a ir a ayudar como gobierno a través de Cercotec y Corpo. Porque aquí yo tengo que señalar que estamos trabajando de manera bastante unida ambas instituciones. Están en conjunto para... En conjunto para un programa de emergencia que va a entregar un subsidio. Si tú perdiste entre 0 y 500.000 pesos, nosotros te vamos a reponer la totalidad de ese daño. Si perdiste sobre 500.000 pesos, vamos reponiendo un porcentaje de la pérdida con un tope de 4 millones de pesos. Es decir, por ejemplo, si yo lamentablemente tengo una pyme, un negocio, donde me saquearon una... donde me rompieron mi cortina y después me rompieron una vitrina, al exterior por un monto total de un millón y medio, bueno, nosotros vamos a llegar a aportar con un millón para que tú puedas recuperar la cortina y recuperar esa vitrina y puedas seguir funcionando. Esto ya está en ejecución. En estos momentos está en ejecución. Ya, el porcentaje igual no deja de ser menor. Es bastante más de lo que uno podría pensar. Cuando uno habla de porcentaje, imagina un poco menos, pero es bastante. O sea, y tú me dices que ya está en ejecución. ¿Hasta el momento, hasta ahora, cuántos emprendedores ya han podido ser beneficiados con el programa? Esta semana comenzamos con la firma de contrato. En diversas regiones, las regiones más pequeñitas, donde hay menos afectados, la firma de contrato ha sido bastante rápida. En las regiones más grandes, como Santiago, Alparaíso, Bío, Bío, va a ser un poquito más lento, pero ya hemos tomado contacto telefónico con la gran mayoría de las personas que se catastraron en el primer catastro que impulsó el Ministerio de Economía. Durante estos últimos días, la semana pasada, se abrió un segundo catastro, porque no tuvimos un solo evento en muchas de las primeras, sino que tuvimos más de un evento. Exacto, sí fue progresivo. Durante un periodo de tiempo mayor. Entonces, durante la semana pasada, se abrió un segundo catastro, que cerró este día lunes, el lunes que recién pasó, y vamos a comenzar el análisis de todas esas personas que fueron dañadas para llegar también con un subsidio que es un porcentaje de la pérdida. Sumado a esto, nosotros estamos implementando una serie de ferias ahora durante diciembre para poder dar un espacio de comercialización a las pymes que se han visto afectadas. Pymes que pertenecen a este catastro, que llenaron este catastro, pero además pymes que tal vez no sufrieron un daño directo, pero sí han sufrido un daño en el bolsillo porque no han podido realizar ventas. Exacto. Entonces, estamos impulsando una serie de ferias y también estamos impulsando de manera comunicacional muy fuerte el concepto el hijo pyme. Es importante que la gente, que el país en general se dé cuenta que si salvamos las pymes, salvamos al país. Exacto. Nosotros estamos, nos hicimos parte de esa campaña del hijo pyme y hacemos siempre el llamado acá a todos nuestros auditores. De hecho, ahí está en pantalla nuestro letrerito. Yo elijo pyme. Como radio nos interesa eso. Es importante para nosotros que los emprendedores y las pymes puedan tirar para arriba. Así es. Entonces, como te digo, comunicacionalmente el concepto el hijo pyme lo estamos impulsando y las ferias van a tener este concepto de el hijo pyme. Ahí vamos a hacer algunas actividades con Providencia. Por ejemplo, este fin de semana, el día sábado, se va a cerrar Manuel Mún. Hay una exposición de más o menos 60 emprendedores. Durante el mes de diciembre hay varias calles que se van a cerrar. Vamos a hacer una serie aquí en el Paseo Bandera. Entonces, hay varias actividades que vamos a realizar. ¿Para qué? Para que las pymes tengan un espacio de comercialización. Y lo otro es acercarse a los centros de negocio porque también están haciendo pequeñas ferias dentro de los centros de negocio para que les ayude a realizar alguna venta. Nosotros sabemos que muchos de los emprendedores se preparan para y siempre preparan un stop de productos. Entonces, necesitamos que esos productos vean la luz, que lleguen a sus clientes finales. Por lo tanto, estamos nosotros impulsando todo lo que sean espacios para comercializar. Exacto. Mauricio, a modo consulta, dentro del catástroco que ustedes estuvieron, ¿cuál es el daño más común que han tenido las pymes o el más alto? Uno de los daños más comunes es el daño en mercadería, que es más o menos el 56% de la gente reporta daños en mercadería. Perfecto. Esto es, me abrieron el local y me sacaron, me robaron mercadería, me saquearon. Es uno de los ítems que más daño tiene. El catástroro decía, tú preguntabas si tú sufriste daño en infraestructura, en maquinaria o en mercadería. Y como te digo, el ítem de mercadería es uno de los que más es reportado por las pymes. ¿Se piensa hacer algún tercer catástroro por casualidad o vamos a parar con los dos que ya tenemos? Estamos, recién cerramos el segundo catástroro, así que falta una fase de análisis de ese catástroro, porque también tenemos que entender que los recursos son escasos. Desde el gobierno podemos aportar con recursos para levantar a las pymes, pero en realidad la labor de levantar a las pymes es la labor de todos nosotros, de todos, de todos, de todos. Entonces nosotros lo aportamos con un granito de arena, que son granitos de arena que muchas veces son escasos, pero la labor de levantar las pymes, de elegir las pymes, de comprarle al almacén de la esquina, es labor de todos nosotros. Exacto. Aquí hay una auditora nuestra que hace una pregunta. Dice, ¿y cuál será la ayuda para quienes tuvimos que cerrar escapando de los sacrios? ¿Habrá algún apoyo? Quienes tuvieron solamente que cerrar, no tenemos recursos destinados para las personas que tuvieron que cerrar o que perdieron venta. Es por ello que estamos impulsando esta serie de ferias. Entonces yo le recomendaría a la auditora que si tuvo que cerrar, que se acerque a algún centro de negocio, porque a través del centro de negocio nosotros vamos a convocar a la gente para que tenga estos espacios en las ferias y pueda vender, pueda hacer las ventas que no pudo hacer los días que tuvo cerrado o que ha tenido cerrado su local. ¿Viene la feria navideña de Cercotec, no? Sí, van a tener conceptos de feria navideña, pero además conceptos de feria El Hijo Pyme. El Hijo Pyme, perfecto. Sí, y ahí los invito también a estar informándose a través de la página de Cercotec.cl, porque cuando hay ferias también nosotros las publicamos ahí. Si bien nosotros recogemos la gente de los centros de negocio, de ahí es donde nosotros sacamos nuestros expositores, pero también en las ferias que son mucho más grandes, nosotros publicamos en la página de Cercotec para que se inscriban a través de un formulario. Perfecto. Tenemos acá una amiga que también es emprendedora, que estamos conversando, no sé si tienes alguna consulta, alguna duda. Viene algo de la Corfo, que es la Pyme 25, algo así, la que estaban mencionando también, para una feria grande. Sí, es algo que se está organizando aún. Se están organizando aún, como te digo, mira, en total vamos a hacer varias actividades con Providencia, con la Municipalidad de Santiago, en regiones se van a hacer también varias actividades, te diría que son alrededor de entre 350 y 400 puestos para generar venta durante diciembre. Y seguimos trabajando en generar más espacios de este tipo. Maravilloso. Mauricio, una última pregunta. Yo me imagino que a ustedes han estado y le ha tocado ir a terreno y compartir con emprendedores y pymes en este último tiempo y conversar de forma directa. ¿Cómo está la parte emocional de las pymes? ¿Cómo está la parte emocional de los emprendedores? ¿El ánimo? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que es un punto súper importante. Yo creo que la contención que hemos podido hacer a través de los centros de negocio ha sido importante. Ustedes saben que los centros de negocio, cada emprendedor tiene un asesor. Y este asesor ha sido una vez, muchas veces ha hecho la función de psicólogo para contener a los emprendedores. Sin embargo, yo tengo mucha, mucha esperanza en los emprendedores porque los emprendedores, sabemos, yo también he sido emprendedor, y los emprendedores tenemos una parte especial para levantarnos de cada una de las crisis que tenemos. Los emprendedores tenemos la fuerza suficiente como para salir adelante y superar todas estas crisis. Entonces, creo que los espacios de los centros de negocio y en general, a través de sus direcciones regionales, están conteniendo a los emprendedores en términos emocionales, pero esta es una contención que sabemos que va a tener un efecto después en el reimpulso de los negocios, porque los emprendedores sí se la pueden, en eso tenemos plena fe. Exacto, ahí hay que seguir levantándose y sin retroceder. Y también, Mauricio... Y por eso yo decía que esto es tarea de todos. Exacto. Todos y cada uno, de los emprendedores y más emprendedores. Es tarea de todos. Cuando nosotros conocemos a alguien que está haciendo venta por internet, tenemos que hacerle publicidad a esta persona. Cuando sabemos que el almacén de la esquina tiene ciertos productos, tenemos que ir a comprarle, tenemos que ir a nuestros creceros de las ferias, también tenemos que apoyarles, darle una palabra de aliento y además comprarles. Pero es tarea de todos. Exacto. Las pymes de verdad que son el motor de Chile. Entonces, es labor de todos los chilenos parar, empujar ese motor para que funcione lo mejor posible. Isabel, ¿no querías hacer una acotación antes de...? Sí, que de todos modos agradecer la parte de capacitaciones que dan, ¿no? El miércoles pasado hubo una capacitación ahí en la Casa Española, en la Alameda. Sí, sí. Ayer también hubo otra capacitación. Entonces, ese encuentro entre varios emprendedores también es buenísimo, o sea, ¿no? Sirve muchísimo. Todo lo que son capacitaciones, talleres, encuentros de empresarios, que muchas veces se dan en los centros de negocios, son muy importantes porque además la generación de estas redes muchas veces genera también innovación. Si hay alguien, como lo decía por ahí una auditora, que tuvo su local cerrado, puede haber otro emprendedor en otra zona que tiene su local abierto y que lo puede invitar a realizar ventas en otro lugar. Entonces, yo les recomiendo siempre que se acerquen a los centros de negocio porque ahí se da un ecosistema de apoyo al emprendedor muy, muy rico. Perfecto. Se generan redes importantes. Ese es lo importante, que no solo... Bueno, como dice Mauricio, esta tarea de todo y entre emprendedores también colaborarse también es súper importante. Mauricio, queremos agradecerte el tiempo y la disposición que siempre tienen para con nosotros en Cercotec de poder informarnos y, como siempre, acá la radio está abierta para toda la información que quieran entregar y cuando ustedes quieran venir a visitarnos. Muchas gracias. Cuenten con nosotros porque nosotros estamos para apoyar a todas las pymes. Mucho ánimo a todos los emprendedores que están escuchando. Mucho ánimo y continuamos adelante, que sabemos que sobre las espaldas tenemos el país. Así que yo estoy seguro que vamos a seguir, vamos a salir fortalecidos de esta crisis. Perfecto. Bien, Mauricio, que tengas un excelente día y que les vaya súper bien en todo. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual. Chau, chau. Bien. ¿Estamos listos, Fernandito? Sí, te corto. Ya. No, buena. Bueno, o sea, todo bien. Se está trabajando a full. A mí lo que me adelanta es que este año fue como el año full, así súper potente el emprendimiento. Se hicieron muchas cosas, bueno, y pasa todo esto que lamentablemente afectó, pero por ahí también hay que entender que la lucha debe seguir. Sí, sí. Y pensábamos que el eclipse era lo más emocionante que iba a pasar este año. Ayer estaba escuchando a... No, maldí de eclipse que me salieron caros los lentes. Ayer estaba escuchando que al Pepe Mujica, ¿no? Ya. Y ahí tiene un discurso, pues lo estaban condecorando hace tiempo. Ya. Y él decía igual, ¿no? Por ejemplo, porque a mí me toca mucho eso cuando a nosotros nos mataron un hermano en Colombia. Ya. Por estar en este cuento de las protestas y liderando la parte estudiantil. Y yo le cogí mucho miedo a eso. O sea, le cogí miedo a todo lo que tenía que ser protesta, a todo lo que tenía... O sea, a mis respetos, porque esas cosas tocan y cuando te tocan a una persona de la familia tú quedas choqueado, bloqueado. Y él decía, ¿no? Tienes que coger igual una forma de pensar. ¿Estás o no estás? O sea, no puedes tener un punto intermedio. Y yo sé que mucha gente, al igual que yo en algún minuto, querían hacerse lo de la vista gorda. Como uno dice, no quiero ver, no quiero pensar, no quiero participar. Pero si esta lucha se va a concretar cosas que van a ser buenas para todos. Para todos. Y que es duro. O sea, Chile, yo estaba... Ayer estaba justo hablando con mi esposo, ¿no? Es chileno, es berraco, como decimos nosotros. El chileno no se la deja montar tan fácil. O sea, llevamos 40 días de protestas. Eso no creo que... Y esto es inédito acá en el país también. Claro, o sea, y hasta que no tengan una respuesta y a que no tengan una solución, yo creo que no van a parar. Yo creo lo mismo. Entonces, eso es algo también a admirar. O sea, estamos pagando nuestra cuota, por decirlo de alguna forma. Pero es algo que va a servir para todos. Exacto. Vamos a ir a unos comentarios que tenemos acá. No, vamos a una pausa. Ok. Vamos a una pausa musical. Volvemos con los comentarios de los amigos de Instagram y de Facebook, porque tenemos comentarios. Volvemos con las novedades de Troyanos. Las promociones. Las promociones, porque se viene la promo, como decía el comercial. Y la promo se viene a la vuelta de la pausa musical. Ya volvemos con más emprendedores en línea. Gracias. 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 Y saludamos a Chantilly del Adería, nuestra amiga que hizo la pregunta hace un ratito. Saludos a todos. A Dorian Portilla que dice, saludos a Troianos, excelente calidad en uniformes. ¿Ya lo probó? Sí. Bueno, Natalie Rolak que dice, ¿sabes qué? ¿Por qué tan chica esta pantalla? Este sábado y domingo, Mercadito Navideño en Espacio La Tetera en Santo Domingo 3842 a Pasos de Gruta de los Hurdes. Ya está abierta la estación Ya está abierta la estación de Lourdes Y del acceso a Quinta Normal Por Santo Domingo Puede venir con tu mascota Super Interesante, entrada liberada Sábado desde las 15 horas Y domingo desde las 12 horas Tendremos increíbles ofertas navideñas Al alcance de todos Ven a apoyar a los emprendimientos Ya sabe que puede ir entonces Esto va a ser en Santo Domingo 3842 A Paso de la Gruta de Lourdes Esta feria emprendedora Para apoyar a todos los amigos emprendedores En una feria navideña emprendedora Eso es maravilloso Y Paulina Sangüesa nos dice Gracias De nada Gracias Por nada Tal vez se lo decía Mauricio Por la información Yo creo Quizás No hay de qué Son nomás de papa Como decían El chespirito Era ¿Qué es del chespirito? Era los chiflados, ¿no? Los chiflados Espera un poquito Y Basete Saldívar Mi primo me dice también Buenos días primos Primo, perdón Me puedes hacer una paleta Para este domingo Va a haber una feria de emprendedores En Pudahuel Sur La organiza El Team Maipú de ciclistas De Pudahuel Y eso Vale primos por el saludo Bien, cualquiera que tenga ahí La duda Consulta Pues a Ibasete Saldívar Le escribe Y él le va a dar el dato En Instagram, ¿cierto? En Instagram Exacto Ibasete Saldívar Ibasete Saldívar Todo junto Todo junto ¿La preparás a quién? ¿El Team de...? De ciclistas de Pudahuel O sea que van a haber cosas de ciclistas Me imagino ¿Por qué no das un poquito más de detalles Si es que está todavía en línea Para conocer y saber En qué parte de Pudahuel va a ser Claro Ya Diana Diana Isabel Diana Isabel Yo le digo Diana siempre Por eso me confundo Y ahora Isabel Isabel El nombre artístico Isabel Ya Vamos con las novedades ¿Qué novedades tenemos en...? ¿Qué otras novedades tenemos? Bueno No hicimos la prueba de la gotita No, hagámosla Ya Vamos a mostrar O la hacemos un ratito más Porque quiero hablar de Cercote Dale Porque la última vez que vinieron Todavía no estaban en ese proyecto Todavía no Estaban empezando Sí Y después me dan la noticia De que sí Se ganaron El proyecto Cercotec Este año El CRECE El fondo CRECE El fondo CRECE Sí Y eso cuéntanos por favor Los detalles Porque fue muy difícil Hay todo un proceso ¿Cierto? Sí, sí Varios años postulando Y había cometido errores Como de pronto Bajar un poco más A números A estadísticas Y a cosas así El proyecto Entonces Aprendí de los errores Esta vez postulamos Nos fue muy bien Pasamos Ya Cadeamos con el fondo CRECE Y lo maravilloso Lo que más me ha gustado El fondo CRECE Han sido Como te decía hace rato Mauricio Las capacitaciones Perfecto Hace ocho días Hubo una capacitación Ahí en la parte No recuerdo Círculo Español Círculo Español Algo así Que es ahí en la Alameda Y entre las preguntas Que hace el chico Igual me preguntaba Si había algún producto De todos los emprendedores Que habían ahí Que nos habíamos dado cuenta De pronto Que no estaba en Chile Ya Y que querían traerlo Entonces Pues obviamente Yo le hice la mano Yo dije Pues este no está acá La tela antifluidola Es importada de Colombia Entonces Como que tuve la oportunidad De presentárselo A un público De emprendimiento De gente que Y en ese público Había una señora Que tenía Como contactos De costura O sea Gente que cose Gente que Entonces yo le decía Luego pudimos hacer Se me acercó Y pudimos hacer Un contacto bien chévere Una persona muy amable Muy amigable Y que me dio Mucha información Valiosísima O sea También nosotros Le decimos O sea La información Que necesitan De telas Igual Búsquenla La Falle Es una empresa Que tiene muchas telas Para varios ámbitos Y Y que uno Compartiendo información Es mejor Porque hay gente Que se guarda la información Y dice No dice la marca de la tela No dice Con qué está trabajando Y no O sea Hay mucho por trabajar Hay mucho por hacer Nosotros estamos enfocados Ahorita A lo que es La parte clínica Pero Pero también Estamos apostándole A la parte de gastronomía Y a la parte de docencia Y universidad Entonces Todo esto Con lo de Cercotec Estas capacitaciones Que dan Nos han servido Para conocer a más personas Ya estamos En la parte de compra De compra de productos Gracias a eso También estoy aquí Somos patrocinadores De Radiolab Sí, sí, sí Eso hay que mencionarlo Hay que mencionarlo Es decir que Gracias a eso Hay un ítem Que te permite Sí Para publicidad Para publicidad Y con eso Dijeron Vamos aquí A apoyar Al pobre Michael Su programa Emprendedor en línea A esta pobre radio A quién, a quién, a quién A esta pobre radio Y hicieron ser patrocinadores Como dicen ustedes De acá Del programa Y eso se agradece mucho Se agradece mucho Porque Así como que todos Nos ayudamos Sí, es así Es así Es una ayuda mutua Es súper bueno Para todos aquellos Que hayan ganado Cercotec Y que quieran No sé Invertir en publicidad Lo pueden hacer Porque el ítem Lo permite Claro Y igual Están muy flexibles Con la parte Digamos Hay cosas que no Se pudieron hacer Entonces cambiar Modificar Sí, es una tira pregunta Porque supone que uno Cuando postula a Cercotec Propone ciertas cosas Claro Pero con todo esto Te permiten hacer estos cambios O sea que ya mejor No compremos La máquina de cabrita Y cómprate la máquina De algodón de azúcar Sí, claro Son flexibles Igual hay que estudiarlo Y hay que enviar una solicitud Hacer un cambio Pero pues todo dentro de los Del orden que ellos tienen Porque igual uno a veces Es medio desordenado Y dicen Ah, hagámoslo así Pero pues ellos tienen Todo un protocolo Que hay que llenar un formato Y que es lo mejor yo creo Sí, claro Sí, porque así te ayuda A ordenarte a ti también Si al final las cosas Hay que ser ordenado Sí No hay que ser tan locos Para tomar decisión Al lote Claro, al lote Ya Cuéntame Yo vi El otro día cuando fui a la tienda Vi unas telitas Sí De camisas Sí ¿Vienen camisas sí o no? Queremos Tenemos todo nuestro Nuestra intención Por hacer camisas de varón Más que todo Sí O sea, el varón Porque encontramos que Hay unos diseños súper lindos Unas telas súper ricas Sí, yo estuve viendo Ahí las telas Camisas de calidad No, y son maravillosas O sea, son muy bonitas Los diseños que hay Son súper ricas Ya, vamos entonces En la prueba de la tela Para que la gente vea Por qué Uniforme estroyano Es distinto A otros uniformes Porque usted lo debe Aprovechar Porque se pone Por ejemplo Usted trabaja Fernando Dígame Usted trabaja en el área De la salud Ah, ¿en serio? Sí Ok El día está trabajando Es enfermero Hoy soy enfermero Ok Ya, por ejemplo Y pincha mal Y le salta un chorro de sangre ¿Me despiden de primera? No, no la despiden ¿No? No, no la despiden Hay un alto contagio Por fluidos corporales Exacto, por fluidos corporales ¿Qué pasa? El uniforme hace esto Mire, mire el efecto Que hace el uniforme A ver si nos puede enfocar Acá con la cámara Mira, mira, mira Uy ¿Viste? ¿Pasa de largo? Pasa de largo Y queda ahí Y mira las politas de agua Aquí queda Parece mercurio ¿Cierto? Claro, parece mercurio Sí, sí, es verdad Un momento Ahora hay que Se pueden lavar, ¿no? Porque las personas Piensan que no Claro Puede haber Pero no Y se lavan bien Y todo Mira, mira Mira cómo corre el agua Imagínate Con un uniforme de eso En una manifestación Y te moja el guanaco Te resbala el agua Ah No te moja Es como protector Claro, un escudo protector Contra el guanaco ¿Viste? Entonces Ese es el efecto que produce Y esto es anticloro también Claro Entonces ¿Qué quiere decir? Esto anticloro No lo va a esteñir No lo va a esteñir Hay tela que Es clororesistente Esta tela Por ejemplo La que tengo Este uniforme Que es para enfermera Se llama Lotus ¿Ya? Es una A mí la que más me gusta O sea Es una tela súper rica Mira, tócala Suavecita Es suave No causa Es como fresca, ¿no? Sí Como que cuando uno tiene calor Mejor se pone eso Y te refiere Es muy rica Y nosotros Por ejemplo Yo siempre he usado Yo soy fonaudióloga De profesión Y siempre usé Uniforme Y el mismo Digamos La misma calidad De la tela Para invierno Y para verano O sea Solamente que uno En verano Ya no usa panties Y en invierno Se pone panties O en la parte de arriba Pero es una tela Muy fresca Ya ¿Y la oferta? Bueno ¿Y la promo? La promo La super promo Vamos Ponle emoción A la cuestión Y si a veces Lo podemos anotar En la pantalla Tenemos Un 2x1 Un 2x1 En prendas Confeccionadas En el almacén Ya Esa es como La idea Es que vayan Que conozcan Las prendas Que tenemos Tenemos confeccionado De todos los colores Para matronas Para tens Para enfermeras Ese azul marino Que es tan hermoso Y en la prenda Para confeccionar Tenemos un 30% de descuento Ah perfecto O sea Hay promos Por los dos lados Yo quiero confeccionarme Algo Me hacen un 30% De descuento Claro Yo quiero ir a comprar Algo que ya está listo Porque soy aburón Y no me gusta esperar Claro Un 2x1 Exacto Eso es Uniforme completo La parte de arriba La parte de abajo ¿Cómo es? Sí Cada prenda O sea Si quieres Dos uniformes Dos delantales Dos delantales O el pantalón Ah exactamente Maravilloso Maravilloso Y eso Está la tienda ¿En dónde? ¿En dónde tenemos que ir? Estamos en Miguel León Prado 674 Eso es Santiago Centro Eso es como Santa Rosa Con Miguel León Prado Exacto Ahí usted ve la clínica Juan Pablo II A la vuelta Exacto Estamos al lado De la Juan Pablo II Sierra Bella Y cerca Al Hospital San Borja También Exacto Tenemos clientes Del Hospital San Borja Así que vayan nomás Los del Hospital San Borja Porque siempre Los atendemos a todos Por estar ahí tan cerca Ya Y podríamos hacer Una campaña más grande Y visitamos Todos los hospitales En el Tupulo Dale Hay que hacerlo Mira Ibasete Saldívar Me dice Será en Teniente Cruz Contravesía El evento de emprendedores A partir de las 14 horas Habrá mecánica básica Y emprendedores Con todos sus productos Toda la información Está en la página Del Team Maipú Ciclistas Todos invitados Entonces Team.maipú.pudahuel Que se acabó De unir a la transmisión Ustedes lo Visítelo Y está toda la información De estos emprendedores Que se van a unir Y van a tener Todo lo que es Relacionado con Bicicletas Súper Pensábamos comprar una cicla Por eso te pregunté ¿Sí? Sí, queremos Entonces ahí pueden ir Ese día Este sábado ¿Cuánto era? Este sábado Sí Viste así Ando con En Teniente Cruz Contravesía Desde las 14 horas Como día lunes Claro Yo podría llevar también Mi bicicleta Tengo que hacerle Unas mantenciones Ahí No le he hecho Mantensión De hace rato De estar ahí Está con artritis Y ya en la bicicleta Porque no se está ocupando Yo iría a mi bicicleta Pero no tengo casco Ni bicicleta ¿Y cuándo has usado casco? Yo en mis tiempos No usábamos casco Estos cabros Están Es mejor No, yo me rompí la cabeza Y aprendí así Tengo cicatrices Por aquí Y por acá Mala enseñanza Por favor Sí, ya Tome todas las precauciones Gracias primo Por todo Un abrazo primo Oye ya ¿Qué otra? Bueno Acá Camilo Nos escribe Tienda Miguel León Prado 674 Entonces ¿Cuál es la oferta? Usted va a la tienda Y todo lo que está confeccionado Dos por uno Exacto Ah Yo encuentro Mejor oferta No hay Mejor oferta no hay Y si usted quiere Que lo confeccionen En algo en especial 30% de descuento Exactamente Y esto es en todos Los uniformes Que tienen disponibles En todos Sí Ya perfecto Igual tenemos Tela Tela en stock Porque a veces Cuando la tela no está Se demora 10 días En pedirla Para pedirla Igual se pide Un mínimo de uniformes Entonces aprovechar Ahora que hay tela Tenemos una tela Súper rica Que es la de Universal Lycra Tenemos azul rey Para confeccionar Y usted así Cuando llega la persona Como que lo asesoran Le dicen Mira sabes que esta tela Es mucho mejor O esta es mucho mejor Sí Porque me preguntan Si tenemos Si confeccionamos Con otra tela Ya perfecto Y la idea Nosotros les decimos Mira la idea De nuestra empresa Es confeccionar Ser especialistas En tela En tela antifluido Exacto La gente después De que compra Un primer uniforme Se enamora Se enamora Porque el uniforme Es súper rico Se seca súper rápido No hay que planchar Pues a no ser De que hayan comprado Con tela de algodón Que casi No promovemos Tanto la tela de algodón Porque hay que planchar Entonces La rapidez En la hora Después de lavado Seca Otra vez puesta Es verdad Oye me hacen Una corrección acá Mi primo me dice El domingo la cosa Ya el domingo Y entonces Teniente Cruz Contra decía Y el Team Maipú No Emma Ivet me dice Es Team Maipú Es en Teniente Cruz Con Claudio Arrao Ya En Teniente Cruz Con Claudio Arrao Ingresen al Team Maipú En Instagram Y ahí ven Mejor Claro Para que no me reten Oye dice Y Camilo dice Por eso queda hasta así No sé A qué te refieres A que por eso Ah por los golpes De la bicicleta Ah sí claro Sí puede ser Sí puede ser Hay un golpe grave Oye vamos a hacer Pasando el dato Hoy día Pero por su pollo Ya mira te cuento Tenemos una sección nueva Hicimos una campaña Que en la radio Que se llama Pasando el dato Y estamos llamando A todos los emprendedores Que nos escribieron En el post de Instagram Para promocionar Sus A todos Sus emprendimientos Todos Lo estamos llamando A todos Todos los programas Están llamando A uno o dos Por lo menos Súper ¿Cachai? Entonces estamos en esa Y la gente la verdad Que la pillamos de sorpresa Entonces queremos que participe Hoy día En esta sección Que conozca Cómo lo hacemos ¿Vamos? Vamos Te voy a mostrar Mientras tanto el Instagram Para que te eduques Acerca de este emprendimiento Emporio La Julita Creamos blend de té Café Y otros productos En base a hierbas Y frutas Autóctonas Con sentido terapéutico Y producción ecosustentable Emporio La Julita ¿Aló? Buenos días Sí, buenos días ¿Con quién tengo el gusto De hablar, perdón? Con Silvia Pacheco ¿Con quién, perdón? Con No sé Dígame primero ¿Qué quieres? Y después ¿Cómo me llamo? Ya, yo le voy a decir Que quiero y usted me cuenta Le estoy llamando Al Emporio La Julita ¿Cierto? Sí Ya Mi nombre es Silvia Hola Silvia ¿Cómo estás? Mira Mi nombre es Michael Ibaseta Te estoy llamando Del programa Emprendedores en Línea De Radio Lab Chile La radio de los emprendedores Y el desarrollo personal Mira Estoy invocada No te escucho nada No puedo repetir Mira Te estoy llamando Del programa Emprendedores en Línea De la radio De Radio Lab Chile La radio para los emprendedores Y el desarrollo personal Ah, ya Ok Ahora sí Ahora sí Estoy de dentro De un mall Vengo parlante al lado Ah, ya Perfecto Ya Hay que alejarse del parlante Mira Nos escribiste en el post De pasando el dato Y te llamamos justamente Para eso Porque queremos conocer Cuál es tu emprendimiento De qué se trata Y publicitarlo acá En nuestras redes Para que Eh Este Pueda Podamos tener Una mejor difusión Ah, genial Ya Ya Pero repíteme tu nombre Que se me olvidó Disculpa Es que te escucho Supermano Repíteme tu nombre Por favor Que se me olvidó Silvia Pacheco Silvia Vamos Silvia Ahora sí Silvia Cuéntanos De qué se trata Tu emprendimiento Mira El emprendimiento Se trata Nosotros trabajamos Con puros productos Artesanales Para infusión Mezclas de té Café de grano molido Con sabores Café de granos orgánicos Café descafeinado Y también tenemos Infusiones libres de teína Todos con la perspectiva Saludable Terapéutica Y ecosustentable Perfecto Oye Y mira Me interesó harto El tema del café Ya Y acá A mi invitada También Yo creo que también Le interesó el tema del café Porque ella es colombiana ¿Cierto? Es muy rico Y Toman Y beben mucho café ¿Cómo es el proceso del café? Porque tú dices que es café con sabor Mira Nosotros trabajamos Nuestra línea En general Trabajamos con frutas Y hierbas orgánicas Que secamos en secadores solares Así hacemos las mezclas de té Y las de café También ocupamos las mismas bases Tenemos café de naranja Tenemos café con especias Por ejemplo Con canela Con clavolor Chay Igual que el té chay Pero en cafecito Y también con cacao Mira Mira que buenísima Y tenemos una opción Libre de cafeína Que es café de trigo Que de sabor Es muy parecido al café De grano molido Pero natural Ya Y también este viene con sabores Tenemos con Castañas Con higos Que son típicos del sur de Chile Con cacao Y chay En sabor natural Ya perfecto Oye Y como Como la gente puede acceder A los productos de ustedes Mira Nos pueden contactar En nuestro instagram Arroba Emporio de la Julita O en nuestra página web Emporio de la Julita Punto cl Y también estamos Dentro de una tienda física En Barro de las Carries Las Carries 288 Local 12 Está dentro de una tienda Que se llama Emprende Bazar Ya perfecto Emprende Bazar Oye Estaba leyendo ahí En tu instagram Que también aparece ahí Que son Con sentido terapéutico ¿A qué se refiere con eso? Nosotros cada mezcla Que hacemos Está estudiada Para que te haga bien Para tu salud Sobre todo En los teiles En funciones Yo se tome hierbe té Y además tengo formación En botánica Evolutiva terapéutica Ya perfecto Entonces hay Por ejemplo A veces uno ocupa frutas Hierbas O cosas Y las mezclas Sin saber que tienen Propiedades contrapuestas Entonces nosotros Las hacemos Cada una de las mezclas Tiene un sentido armónico Perfecto Y además Nuestros cafés De jaseinado Los cafés de trigo Tienen alto contenido De fibra De magnesio También tienen Alto contenido De vitamina B Entonces ideal Por ejemplo Para los veganos Para la embarazada Para el que te tenga Problemas gástricos Para los niños Ya perfecto Y a veces quieren tomar café Y lo pueden Y esa es una super Excelente Ya por ejemplo A mi me gusta el café fuerte También tiene un café Así como más potente Más Más power Estamos trabajando Ahora Recientemente Con una línea Con una línea De café orgánico Que lo traen Maravilloso Y ese nos mezcla Esto es 100% Oránico Y es orgánico Ya perfecto Entonces su proceso No tiene ningún tipo De químico Es maravilloso Este café También lo hacemos A la venta Ahora en bolsitas Para que tú Te lo hagas En tu misma taza O también Para que te lo hagas En cafetera Ya Va a haber que probar Ese café Yo me imagino Que un día Va a venir acá El programa Para que tomemos café No En general Salvo las personas Que tienen problemas Con la cafeína Es la mejor opción Porque por ejemplo Los cafés Que en general Venden En el comercio No son orgánicos Y ya el proceso Orgánico Es libre de químicos Es mucho más amigable Por ejemplo Tú lo notas En la taza Y la taza Inmediatamente Quedas sin sarro Entonces Es lo mismo Que te hace en tu estómago Perfecto Silvia Lo que te decía yo Es que me imagino Que algún día Puedes venir al programa Para que tomemos café Por supuesto Sí, obvio Ya, así que nos vamos A poner de acuerdo Quiero probar esos cafés Nos vamos de acuerdo Ahí en diciembre Cuando ustedes quieran Porque ya estamos Casi sin embargo Así que Estoy feliz De llevarle mis productos Los probamos Y los mostramos Y podemos hacer Ahí unos videos Unas cosas entretenidas Ya pues Silvia Agradecerte tu tiempo Recuerda Este programa Queda grabado En nuestra fanpage De Radio Lab Chile Así que Lo puedes compartir La parte de la entrevista Como tú quieras ¿Cierto? Cuantas veces quieras Ya porque queda ahí Ya, genial Y dentro de hoy Mañana Habrán unos extractos En Instagram En donde se te va Etiquetar Con esta parte De la entrevista Ya, pues genial Un abrazo grande Para ti Éxito en todo Ya, usted igual Muchas gracias Después de la cuya Vale Chao, chao Chao Silvia Chao Chao Está bueno Me gustó Café Me quedó sonando El café De naranja A mí el de canela A mí el de trigo Porque me hace mal el café Pero me encanta el café Entonces O sea A mí técnicamente Yo no debiese tomar café ¿Y todos los días Te tomas Una buena taza de café? Es que tengo que hacerlo Es que Al contrario No tienes que hacerlo No, si tengo que hacerlo Porque si no, no puedo No puede No puede No, no, no funciona Ya desafortunadamente Hay un colombiano Por ahí Que debe estar conectado Que es el culpable De que yo haya vuelto A tomar café Hace muchos años atrás ¿Cachai? Porque yo había dejado El café hace muchos años Y que no queremos Decir su nombre No quiero decir el nombre Pero Por ahí me está agarrando Para el chuleteo Ahí dice Tenemos Otro emprendimiento Que te voy a mostrar Antes de hacer el llamado Y me pongo el café Cuando tengas café Allá en la tienda Porque cada vez que llego No tienes Chile Kids Chile Kids A ver, ¿de qué se trata? Transporta tus tesoros Accesorios y organizadores Diseño propio Para tejer, bordar A ver, baja un poquito Para alcanzar a ver algo Oh, qué bonito Son bolsos Sí, bolsitos Bolsos Y otras cosas Es bordado a mano parece Nuestro cliente Tiene su teléfono apagado O se encuentra Fuera del área de servicio Transporta tus tesoros Mira qué bonita La La consigna que tienen ellos Como el detalle Transporta tus tesoros Bueno No se pudo Dentro del área de servicio O tiene el teléfono apagado Según la señorita De operadora Bueno, pero ahí La gente igual Alcanzó a verlo Ya ¿Uno más? Uno más Uno más Intentamos Y nos despedimos Hoy este ¿Qué pasó? Otro No, un momento, un momento Estoy buscando, estoy buscando ¿Qué está haciendo Fernando? De repente a mí me da miedo Fernando De perra Con tal vez que no vuelva a cantar Sale con cosas Extrañas Santo Sandwich Ya, comida Sí, yo sabía Comida A esta hora siempre me pone comida Cuando uno no ha tomado Ni siquiera desayuno Queda con hambre ¿Pero por qué momento? Déjame anotar el numerito Es el Y uno Y empieza a tocar Y posiblemente trabaja Con el tema de la comida Pero bueno Todo el día Lo importante es apoyar A los emprendedores Ya sé, por eso Por eso estás llamando Al de las comidas Para que te patrocinen Claro Para que me vean De hecho, buena idea Ese es el truco Ya el café Ya tienes el café Ya tengo el café Ya tienes que llegar con el café Para hacer el El café ¿Tampoco? No, anotame en el número Es que es un número fijo Entonces Me confunde Finaliza el Instagram ¿Ya? Me confunde el tema De los números dos Ya, apulémonos Porque nos estamos pasando Mucho rato Ah, ya Y nos tenemos que ir Al evento de Emprende Mujer De Ser Natur Todavía tengo que ir a sacar Notas Oh, cuéntanos ¿De qué es ese evento? Ese evento Bueno, se celebran Diez años De este evento Emprende Mujer Turismo De Ser Natur Y hoy es la premiación Y todo eso De las ganadoras Que ya iban a estar No sé Son diez años De emprendedoras ganadoras Entonces van a estar Todos ahí Y van a estar Hoy día en la tarde En emprendedoras emociones Tanto, Sandy Buenos días Hola, buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Mónica Hola Mónica ¿Cómo estás? Mira, hablo con La encargada La dueña ¿Con quién hablo? No, la encargada No me da Para dueña Ah, ya ¿Y usted sabe Si está la dueña o algo? Escucho el teléfono con eco Ya, le preguntaba Si usted sabe Si está la dueña O algo Si, si ¿Puedo contactarme Con la dueña? Sí Sí, claro que sí Mire, lo que pasa Es que le estamos llamando Acá de Emprendedores en Línea Un programa de Radio El App Chile Esta radio para los emprendedores Y el desarrollo personal Porque ella colocó En un post De nuestra De nuestra Un comentario En nuestro post Perdón, de Instagram Entonces llamamos Porque queremos Conocer el emprendimiento Y difundirlo A través de nuestras redes Estamos en vivo Estamos en vivo Al aire Déjeme Está saliendo al aire Ya, pero Pero yo no soy La más indicada Para hacer el comentario Entonces Me gustaría Que lo hablara con ella Ya ¿Y está? No No, no, no Ella no está No, están aquí Por eso soy yo La que quedo a cargo acá Ah, ya Perfecto Bien La vamos a volver Allá para entonces Díjale que esté preparada Porque la estamos llamando De Radio Lab Chile ¿Ya? ¿Radio cuánto? Lab Radio Lab Chile Ya Ya, un abrazo Que estén muy bien Listo, adiós Chao, chao Ya Hoy día no nos fue tan bien Con los Pero el primero estuvo bueno El del café El del café Me gustó Cumplió las expectativas Cumplió las expectativas Imagínate Hay un cafecito Con sabor Solo nos preocupamos En el café El café El resto no De trigo La señora Están diciendo Había Tengo té Tengo té Tengo té No, sí Café El café Ya, estamos entonces ¿Qué nos queda pendiente Isabel para comentar De Troya Bueno, las Los próximos Las próximas prendas Que vayamos a sacar Y en qué nos vamos a ir Enfocando igual A ver, si este Remesón Nos va a hacer también Cajirar para otras partes Perfecto Entonces, dos por uno En la tienda Sí Miguel León Prado 674 Sí, prendas confeccionadas Ya, esto es en Santa Rosa Con Miguel León Prado Usted, a media cuadra Más o menos Ya, en prendas confeccionadas Usted va y tiene ahí Una cantidad de uniformes ¿Cierto? Y usted puede elegir Y tiene harta variedad Sí Es para todos los costos Ajá Ya, y para confección Si usted quiere que le confeccionen Algo especial a su medida Un 30% de descuento Un 30% de descuento Que lo escuchó en Radiolap Y que lo escuchó en Radiolap Acá en Emprendedores en Línea ¿Cierto? ¿Dónde se comunican? Teléfonos, mail Sí, tenemos el correo Que es Ventas Arroba Trollanos Punto CL La página es www Trollanos Punto CL En Instagram Estamos como Uniformes Guión bajo Trollanos Y en el Facebook Igual Ahí estamos mostrando la página web De Trollanos Exacto Y Qué bonita la página Sí, bonita Y en el Instagram Ya, ¿no? Y en el Facebook Igual Uniformes Guión bajo Trollanos Ya, perfecto Igual aparece el WhatsApp Me pueden escribir Al mío Que es Más 569 9750 4543 Y ahí está mi pequeña Con su gato Mira, ahí está Nuestro motor Nuestro impulso El gato Tiene una cara de felicidad El gatito De atrapado Atrapado Sí, mira La señora que está abajo Déjame mostrarte una cosa Ah, sí Estuve revisando Ella Mira que ella Tuvo un detalle Súper lindo conmigo El día que nació Elena ¿Ya? Yo le tengo pavor A las inyecciones Lumbares A la anestesia Sí Y yo ese día Me bajó la presión Me empecé a sudar Fue terrible Y ella tuvo El atino ¿Ya? De darme un abracito Y decirme ¿Sabes qué? Tranquila Todo va a estar bien Y para mí eso Fue maravilloso O sea, con ese abracito Que ella me dio Yo me sentí Tan bien ¿Y te visitó en la tienda? Sí, la visité Y le dimos un obsequio El delantal Se lo obsequiamos Troiano se los obsequió Porque Es una labor muy bonita Qué bueno Bonito eso Es importante Sobre todo cuando vas a tener Agüita Que te apoyen Que te contengan Además que esperábamos Que iba a parto natural Cuando no No, y aparte Y si te ponen Esa cuestión en la espalda Es terrible No es muy divertida Ya Bien amigos Estamos llegando Al final del programa Queremos agradecer a Isabel Que hayas venido acá Que nos estés auspiciando Porque hay que decirle a la gente Es nuestra auspiciadora Uniforme Troiano Y que podamos estar En contacto Porque cada mes Vamos a tener La posibilidad de De tener más novedades Que van a poder venir Y comentarnos acerca De lo que están haciendo Vale Muchas gracias Michael Por la invitación Bien Fernando Dígame Gracias Gracias Mille No, gracias nomás Gracias Mille Porque me fallaste Ahí en algunas cosas Así Vamos conversando Ya Bueno, antes de que se pase Renuncio Muchas gracias por todo No puedes renunciar ¿Quién dice que no? Yo Ya, oye Bien amigos Estamos entonces El viernes tenemos Un emprendimiento Que vamos a destacar Y viene con concurso Así que atentos A este viernes Con emprendedores En línea de 9 a 10 Y sigan la compañía De Radio Las Porque viene más programas Viene nuevamente Viene Aroma Coaching Y ¿Qué más viene? Eso En la tarde Emprendedoras en Acción Con la ganadora Del premio Mujer Emprendedora De Ser Natur Ah Buenísimo ¿Cierto? No Maravilloso Ya Fernando Muchas gracias Nos vemos Isabel Que estén muy bien Un abrazo a todos Chao Chao Ya este ya Este programa Fue presentado por Troyanos Uniformes Somos más que un uniforme Somos tu escudo protector La información la tienes Ahora enfócate Y disfruta tu camino Al éxito Nos encontraremos Mañana Con más Emprendedores En línea Por Radiolabchile.cl Somos lo que tu emprendimiento Necesita Un shot de motivación En Radiolabchile La radio de los emprendedores La radio de los emprendedores Qu lernen